Y lo tomaron en cielo. Hubo algunos que siguieron un plan de entrenamiento. Bienvenido Rubén. El público se pone de pie. Con su nieto, ¿no? Con su nieto y lo van a empezar a ponchar. De verdad explote el estadio. Amado Rubén Mañano. Recordadísimo. Medalla de oro total. Y Rubén entró y hizo toda la carrerita en todas las canchas corriendo como cuando Manu mete la palomita. Es emocionante. Es que Argentina en el periodo... Argentina ha tenido... Ahí está. Sí, los bocacines. Que lo llevaron a ese tipo de carreras. Por eso hoy se vino de zapatillas. Te digo que la de los bocacines una hazaña hizo, ¿eh? Porque no patinar...